Este tutorial hubiera sido de mucha ayuda hace unos meses, pero cuando me gusta hacer todo el revés, esto es... Patapón 3DXD, Descarga, Creadores y Contenido Allá afuera hay muchas ISOs modificadas para Patapón 3, pero hoy nos centraremos en la más importante actualmente, Patapón 3DXD. Esta ISO es la unión de Depths of Infinity de Madwig y Dark Covenant de Shock Turtle. De parte de Dark Covenant tenemos cosas como... Músicas personalizadas, nuevos sonidos en la guarida y un skin diferente para Medan. Del lado de Depths of Infinity tenemos cosas como... 40 niveles DLC nuevos, nuevo modo de juego Depths of Infinity. Este modo es una mazmorra infinita que va haciéndose cada vez más difícil conforme vamos avanzando. Arenas DLC para los enfrentamientos. Modo campaña para los Dark Heroes. Cooperativo cruzado entre Dark Hero y Uber Hero. Correcciones de bugs del Patapón 3 original. Y demás cositas que iremos comentando más adelante. Pongan atención por favor. Digamos que el contenido fuerte del lado de Dark Covenant son las canciones custom. Y de DOI son los DLC, el modo de juego Depths of Infinity y las correcciones de bugs. De las cositas que quedaron pendientes por comentar del lado de DOI son... Modo arena para los versus y el versus cooperativo. El modo arena para los enfrentamientos pone a todos al nivel máximo. Otorga todas las habilidades de clase del árbol de habilidades. Y además concede el máximo nivel para las armas que vayas a usar en el enfrentamiento. Todo esto regresa a su forma original una vez terminado el versus. Sin embargo, el tener todo esto no te otorga las habilidades de clase del héroe. O sea, se hace las habilidades que te puedes equipar. Digamos que es un modo competitivo. El versus cop es un modo cooperativo de hasta 8 jugadores en una misma partida. Este modo es un poco difícil de jugar ya que tiene ciertos errores. Además, esta hermosa ISO también nos trae algo muy pedido por todos. Máscaras intercambiables. Así es, ya no necesitas hacer cosas raras para poder cambiarle la máscara a tu héroe. Solo ve a tu equipamiento y selecciona la máscara que más te guste. Como dato extra, las máscaras de los Carmen dan cositas extra o buff, pequeños buffos a tus patapón. ¿Sale? Solamente a tus patapón, a tus héroes no. Pero sí, qué chingón, ¿no? Qué, qué bonita. Para las músicas personalizadas y para las del juego original, es necesario que estés en un equipo y tengas mínimo dos finales del juego. De esta manera, las canciones aparecerán en la tienda de Plato Chipón. Además, si no quieres comprar todas las canciones custom una por una, puedes comprar el pase de canciones por el precio de 600 fragmentos de estrella. Este pase te asegura tener gratis todas las canciones custom ya existentes y las futuras. Otra cosa muy importante que tiene esta ISO son las salas privadas o los lobbies. Esta parte es necesaria que la aprendas ya que será algo que usarás mucho en el online. Para poder poner una sala en concreto, basta con apretar los botones L más cuadrado al mismo tiempo. En este menú seleccionaremos el apartado ad hoc. En esta ventana pondremos una sala en concreto. Presta atención a los símbolos de más y menos que hay del lado de cada número. Eso quiere decir que puedes ir sumando o restando utilizando esos números hasta llegar al número deseado. El límite es 40. Por ejemplo, si quiero tener una sala en el lobby 8, entonces uso este 5 más, este 2 más y este 1 más. Ahora vamos al aeropuerta y abrimos nuestro escondite. Lo último que queda es decirle a tus amigos en qué lobby abriste para que puedan entrar a tu escondite. O sea, sé que ellos tienen que hacer lo mismo, pero pues para ir. Tú lo tienes que hacer esto pues para abrir. Y así. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Sí, sí, yo digo que sí. Todo este contenido viene de la ISO modificada. Además de las cosillas que de por sí ya trae el patapón vanilla. Cosas como la campaña, misiones DLC originales y pues todo eso. Ahora que ya sabes lo más importante de esta ISO, pasamos a la descarga. Para descargar esta ISO basta con que nos vayamos al video que te dejo en la descripción. Ahí dejaremos nuestro like y nuestra suscripción. Posteriormente iremos hasta donde dice download ISO barra ebook. Este link nos llevará a Google Drive, lugar donde se encuentra la ISO. Estando ahí daremos doble clic en la carpeta 1.1.4. O dependiendo de cuando estés viendo este video, si hay otra carpeta con un número mayor, pues dale a ese. Ya que es la última versión que esté en ese momento que tú lo vayas a descargar. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno. Aquí hay dos versiones del mod. Una es en formato ISO y la otra es en formato ebook. El ebook es por si quieres jugar ese patapón en tu PCP y la ISO es para el emulador. Descarga el archivo indicado para tu plataforma. En mi caso descargaré la ISO ya que no tengo PCP y pues voy a jugarlo en el emulador. Para los usuarios de PCP necesitarán descargar el ebook y el ebook lo tendrán que pasar a la carpeta game de su PCP. Porque yo creo que no hace falta mencionarles que para que les corra este patapón y cualquier otro juego descargado de internet, pues necesitan tener pierdeada su PCP. Oye, Monty, ¿cómo hago eso? Bueno, pues eso ya no me corresponde a mi enseñártelo. Que podría, pero no tengo PCP. Busca un tutorial en YouTube. No es muy difícil, es muy sencillo. Lo tienes en 15 minutos más o menos. Una vez descargado, bastará con abrir el ISO con el emulador. Todos tus progresos se pasarán automáticamente. Y si esto no pasa, checa la siguiente sección. Esto también aplica para PCP. Si tus datos no se pasaron, pues pon atención a lo que viene. Pon mucha atención. Si ya abriste este patapón y no te aparecieron tus datos, no te alarmes. Te enseñaré dos formas para que el juego reconozca todas tus partidas. Primera forma. Selecciona la región de tus datos desde los idiomas. Cada juego de PCP tiene una región diferente para cada juego. Y al guardar tu progreso, se guarda para este tipo de región. Es decir, que si quieres cargar tu progreso de tu versión europea del juego a la versión americana, pues no podrás, aunque el juego sea exactamente el mismo. Pero esto se puede corregir en el menú de idiomas. Mira como al lado de cada idioma hay unas letras en mayúsculas. JP, US, EU y AS. Ese tipo de AS no. Cochino. Esto quiere decir que si tus datos vienen de la región americana, deberás escoger aquel idioma que tenga las letras US al principio. Por ejemplo, si tus datos son de la región americana y quieres seleccionar el idioma español, no debes seleccionar el que diga EU español, sino el que dice US español. De esta forma aparecerán tus datos de partida. Y lo mismo a la contraria, si jugaste en la versión europea, debes seleccionar el idioma que lleva por nombre EU español y no US español. Si no entendiste, vuelve a escuchar esta parte. Si aun después de esto tus datos siguen sin aparecer, entonces haz lo siguiente. Apagar la computadora e irse a dormir. ¡Cállense! Como esto ya lo he explicado muchas veces en otros videos, y como es una explicación un poquito larga, te dejaré mi tutorial en la descripción. No me culpen, no me juzguen, vean el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!